Cuando me encontré en esa situación, tantos obstáculos han sido... Y yo les dije, me da igual, que salga lo que quiera, que salga lo que quiera. Si es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. ¿Sabes qué? Mejor me retiro, me pongo a cuidar los niños. Los niños me necesitan ahora. Y veremos a ver qué pasa en Estados Unidos, ya sabemos que esto no... La vida de Shakira sigue complicándose. Y es que recientemente se supo la noticia de que la cantante Barranquillera no va a poder cumplir su idea de mudarse a la ciudad de Miami junto a sus hijos. Pues justamente Gerard Piqué ha sido la piedra de tranca de esta situación. Y es que a pesar de que en un principio todo el mundo veía el hecho de la infidelidad de Gerard Piqué como algo de una imprudencia del jugador del Barcelona, al cual simplemente no le importaron los sentimientos de la colombiana, ahora simplemente las cosas han subido de nivel. Pues justamente las acciones del futbolista podrían también comprometer y afectar la vida de la cantante de una forma muy delicada. Todo indica entonces que las acciones que está realizando Gerard Piqué comienzan a tornarse mucho más serias. Pues aparentemente, aunque sea de una forma indirecta, al no ponerse de acuerdo con la custodia de Sasha y Milan, Piqué podría ser en parte responsable de comprometer la libertad de la madre de sus hijos. Y es que ahora aseguran que cuando Shakira insistía tanto en irse cuanto antes de España junto a sus hijos, era evidentemente por una razón. Pero ahora, luego de sus declaraciones para la revista EYE, Piqué ha tenido un gran arrebato de molestia, y justamente está haciendo todo lo que está en sus manos para que Shakira no pueda salirse con la suya. Así que los planes de la colombiana de mudarse a Miami junto a sus hijos, definitivamente no van a poder ser, o por lo menos en un futuro inmediato. Pues aseguran que ahora mínimo dos años tendrá que esperar Shakira para poder intentar sacar a sus hijos de España. Pero lo que le preocupa a la colombiana es que aparentemente el tiempo para ella se está agotando. De cierta forma aseguran que esta decisión de Shakira de buscar sacar a sus hijos de España no era nada más por tener un descanso de los paparazzi y de toda esta polémica separación, sino que en el fondo podría ser mucho más serio que esto. Y es que aseguran que esto podría funcionar como una especie de recurso legal con el que ella buscaba estar en una posición menos vulnerable a la espera de todo este proceso legal que ella se encuentra viviendo con Hacienda Española. Pues recordemos que al ella aceptar ir a juicio, se juega entonces al menos ocho años de su libertad. Así que con las recientes acciones de Gerard Piqué, él no solamente ha afectado emocionalmente a Shakira, sino también entonces ahora suma el hecho de que no dejará que ella se mude a Miami junto a sus hijos, algo que podía complicar mucho más la vida de la colombiana. Recordemos entonces que este martes 27 de septiembre se estuvo conociendo también la noticia de que la cantante ha sido solicitada por Fiscalía Española por el tema de los inconvenientes fiscales de los cuales ella está siendo señalada. Pero ella evidentemente dentro de sus planes tenía la idea de salir pronto de Europa, algo que ahora no se podrá debido a las acciones de Gerard Piqué. Y es que justamente muchas personas aseguran que luego de las declaraciones que ella concedió a la revista Elle de España, Gerard Piqué se disgustó muchísimo. Y esto lo tendría muy incómodo pues justamente Shakira mencionó que ella estuvo dejando su carrera a un lado para apoyarla de él. Así que ahora por estas declaraciones, Gerard Piqué estaría haciendo todo lo posible por evitar entonces que sus hijos abandonen la ciudad con Dal. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.